¡Hola! ¡Hola! Estos son gratis ¡Wow! Están súper chidos A ver cuál vamos a escoger Me gusta este rosita de aquí Yo elegí este Ese negro también está súper chido La moto Este está... No saben que yo voy a escoger este de acá Ok, chicos Aquí le podemos cambiar el tono Ok, yo quiero poner... ¡Hola! Mira, este se ve súper chido Creo que lo voy a dejar así ¡Listo! ¡Hola! Miren mi carro, chicos Está súper chido ¡Ay! Pero se me va Se me va mi carro Miren, ese es el carro de Karim, chicos ¡Hala! Le sale fuego ¿Estás listo? En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¡Ay! ¡No! Karim está súper veloz ¡Hala, chicos! No inventen Karim está súper veloz ¡Ay! Vi aquí una persona Ahí en medio de la pista Oye, pero ¿por qué veo tu carro tan pequeño? No sé No manches Veo tu carro bien pequeño ¡Ay no! ¡Me volteé! ¡Me volteé! ¡No puede ser! ¡Dale! Voy a flipcar ¿Voltear coche? Ya le di voltear coche Ahí está Listo, 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 listo Listo Vámonos, vámonos, vámonos ¿Será que logramos alcanzar a Karim? ¡No! ¡Choqué, choqué, choqué! ¿Chocaste? ¡No! ¡Yo me quedé sin una llanta, chicos! ¡No puede ser! Tranquila Yo también ¡Ay! ¿Es el carro tuyo o no? ¿Cuál es ese? ¿De quién es ese carro? ¡No! ¡Yo choqué con otro compañero! ¡Yo no me puedo! ¡No! ¡Ay! ¡Mi coche, chicos! ¡Miren cómo ha quedado mi coche! ¡No puede ser! ¡Solo tengo dos llantas traseras! ¿Tienes dos llantas traseras? A ver, ala, no manches No, esto ya explotó mucho No, miren Ya se estampó acá otro carro Conmigo, chicos ¡Ay, no! ¡Ay, miren, chicos! ¡El carro de Karim! ¡Está muy bonito! Pero es el más veloz Es el más veloz ¿A poco? A ver, en sus marcas ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡Regrésate! ¡Te estaba enseñándolo veloz! No, ahorita vamos a ver quién es más veloz En sus marcas ¡Ey! Es que ven acá conmigo a mi lado Es que es muy veloz ¡Me pegaste! ¡No, mira! ¡Me pegaste, Karim! ¡Me chocaste en mi carro nuevo! ¡Ay, eso no te lo voy a perdonar! ¡Ay, tómala! ¡Ay, no! ¡Ya, no! ¡Mi carro no quedó ya nada! ¿Qué es esto, chicos? ¡No! ¡Qué desastre! Sigo aquí ¡Pobrecitos en mi carrito! Yo sigo ¡El mío sigue vivo! ¡No sin nada! ¡Miren el carro de Karim, chicos! ¡Guau! A ver, espera, espera, espera ¿No me puedo subir contigo? ¡Ay, no! ¡Ya lo chocaron a Karim! Miren, chicos El carro de Karim ¡Guau! A ver, vente para acá Vamos a hacer unas carreras, Karim Ven acá, ven acá, ven acá ¡Uy! ¡No! ¡Lo chocaron! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Listos! Prepárate, Karim En sus marcas ¿Listos? Bueno, me espera que lo endereces ¿No lo vas a enderezar? No, así está bien Ok, en sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¡Guerra de baños! ¡No! ¡Eh! ¡Ya se estrelló Karim! ¡Ay, no! ¡Yo también! ¡No, chicos! ¡Ay! ¡Me quedé sin llantas! ¿Qué es esto? ¡Va otra vez! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! Apenas nos estábamos acomodando Para iniciar la carrera Y nos chocaron, Karim No, hombre, no, hombre, no Es que aquí pasan bien locos Miran, pasan a toda velocidad ¡Ay, no! ¡Apenas! ¡No, hombre, miren! ¡Ay, no! ¿No sabes qué? Esto es una guerra, Karim Ahora me voy a empezar a chocar Yo también a todos los carros ¡Woohoo! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Chocé un... ¡Ay, no! ¡Miren mi carrito! ¿Cómo quedó? Ahí está mi carrito ¡No! Este fue el compañero que choqué ¡Amigo! Pues te me atravesaste, amigo Miren lo que quedó de mi carro Y estaba bien chido ¡No manches! A ver, vamos a escoger otro carro, chicos Que se ve así ¡Ay! Miren la silla Yo me voy a ir en una silla Ahí está ¡Listo! ¡Woohoo! ¡Ahí se ve! ¡Ya me parí igual! ¡Woohoo! ¡Ay, no! ¡No, hombre! No dura nada la silla, chicos Para mí siempre me dura mucho A ver, ahora voy a escoger una moto ¿Qué? ¿Soy invisible? Mira, Karim Soy invisible ¿Por qué? ¡Hala, chicos! ¡Soy invisible! ¿Dónde estoy? Estoy desaparecida Miren No me veo Ah, Karim Ya se me volteó esta cosa No, hombre Es que está peligrosa la pista Está peligrosa A ver Ya he escogido un carro nuevo, chicos Y ahora estamos en otra pista ¿Dónde estás, Karim? Ahí está, ahí está, ahí está ¿Listo para las carreras? En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¡Vente, Karim! ¡Woohoo! ¡Te voy ganando! ¡Sí! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, chicos! Ok, cuidado con los obstáculos ¿Quién fue ese que pasó por mi lado? ¿Fuiste tú, Karim? No ¿Dónde vas tú? ¿Vas atrás de mí? No sé ¡Hala nuevemente, chicos! ¡Woohoo! ¿Qué? Aquí choqué No era para acá ¿Dónde es la salida? ¡Ah! ¡Ay! ¡Karim! ¿Qué pasó? Oye, tengo una idea Vamos a subirnos a un solo carro, ¿ok? Y a chocar a los demás Súbete, súbete, súbete Ahí está, listo ¡Vámonos! Vamos a chocar todos los carros, Karim Vamos con ese verde ¡Uy! ¡No! ¡Esto! ¡Sí! ¡Lo chocamos! ¡No! Pero también nuestro carro se destruyó, Karim Yo sigo vivo Sigo vivo ¡No! ¡Hala, mi amigo! Mira, le está dando la chiripiorca Sigo vivo Sigo vivo ¿Sobreviviste? Yo no ¿Dónde estás? Al forandero ¡Ay, no! Mira, la cosa esa me chocó ¡Ay, no tienes pelo! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¿Qué pasó, Karim? No ¿Qué me pasó? Mira cómo estoy ¡Hala! ¿Y tus piernas? Son invisibles Mira, mi pelo y mis piernas son invisibles A ver, vamos a escoger el carro nuevo Carro nuevo ¡Ay! ¿Quién pasó por ahí? Me pegó ¡Súbete! A ver, ahí voy para atrás Rápido, antes de que vengan a chocarme Listo, ahora sí ¡Vámonos, chicos! ¡Woohoo! ¿Me podría subir a esa rampa, Karim? Sí Yo te iba a decir eso A ver Es por adentro ¡Ah, Karim! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué era eso? No sé Yo no tengo una mano A ver Es por donde la rampa A ver, vamos Pero ya perdimos velocidad A ver si podemos ¡No! Me pasé ¡Ay, quiero voltear Pero no puedo No, mira, ya me quedé sin llantas Ahora del otro lado A ver, vamos, 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 vamos ¿Qué está pasando aquí? Que todo está explotando A ver, ahí vamos Estamos volando Estamos volando, chicos Estamos volando ¡Hala! Nuestro carro ha sobrevivido, eh Creo que esto es de los mejores Vamos a voltearlo Volteate, carro Ahí está Listo Hay que ir al otro Vamos a intentar una vez más, chicos Cruzar toda esa rampa ¿Lo lograremos o no lo lograremos, Karim? Espérate, sí ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Vamos derechitos! ¡Derechitos! ¡Derechitos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Chicos! Eso fue épico No lo puedo creer, amigos ¡Wow! Eso estuvo épico, Karim ¡No inventen! Pues hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy Si les ha gustado, no olviden dejar esos deditos para arriba No olviden suscribirse si es que aún no lo hacen Compartan este video con todos sus amigos Y ya lo saben que nos vemos en otro ¡Verdito! ¡Los quiero mucho! ¡Wow! ¡Hala! Ya nos estamos volviendo expertos en la rampa, eh, chicos ¡Ahora sí! ¡Nos vamos! ¡Papá!